Hermana Laura, he descubierto algo importante. Tras los muros de una abadía. En el monasterio hay alguien que mata a los que quieren hablar demasiado. No todo es oración y silencio. Líder de la noche de los lunes. ¿Está muerto? Los misterios de Laura. A las 10 y cuarto, en La Uno.